Continuamos con más información y ahora nos vamos con nuestro compañero el periodista Pablo Contreras que nos ha preparado un reporte sobre los giros en U que están cargando, están causando gran cantidad de accidentes de tránsito. De hecho ayer veíamos algunas de las imágenes del sector de El Coyol donde se dio un accidente de tránsito precisamente por una imprudencia. Veamos la nota y volvemos para comentarla. Los giros en U son cosa de todos los días, unas veces un poco más leves, pero siempre con el riesgo para la vida de cualquier conductor. Esto sucedió en El Coyol de Alajuela la mañana de este jueves. Según indican, es algo que pasa muy seguido. Casi que de cada rato, verdad, en horas de la madrugada se ve mucho, incluso en las tardes cuando hay mucha presa, para no ir a dar la vuelta hasta abajo, verdad, entonces la hacen ahí. De hecho, minutitos antes del accidente de ayer, por la mañana a las 5.15, verdad, fue que ocurrió más o menos, unos minutitos antes había dado la vuelta a un carro. Aquí se ve no solo ese tipo de imprudencia, según asegura la trabajadora del establecimiento, donde se ubica la cámara que captó la colisión. Maniobras similares sí, o cuando, digamos, en un mismo carril han estado a punto de chocar dos carros, yendo en la misma dirección, verdad. Cerca de un kilómetro de distancia se ubica otro negocio en el cual sucede a menudo. Somos los propietarios de tapias rústicas, tenemos acceso directamente a la autopista, y hemos tenido el problema de que dan virajes muy fuertes, camiones, trailer y hasta buses, poniendo en peligro hasta la misma oficina y el resto de vehículos que vienen de la zona. Conductores optan por realizar la maniobra debido al congestionamiento vial en las cercanías. Normalmente se arma mucha presa en la parte del recope, entonces para evitar esa vuelta aprovechan ese espacio que tiene el permiso para ingreso. Habitualmente las autoridades multan a gran cantidad de conductores y atienden accidentes debido a esto. Cosas que no tenemos que hacer, como infligir la doble franja amarilla, eso ocasiona los accidentes que son lamentables para todos, verdad, y dolorosos que van a causar sufrimiento en las familias, que eso es lo que no queremos que pase más en este país. Tenemos que rescatar esa cultura porque después de que nos fuimos a dos años de pandemia, la gente como que se resolvió un poco, realmente tenemos que recapacitar que agarrar un volante, no de jugando, que hay personas que dependen de nosotros y también podemos causar daños a otras personas. Este año ya se registran 631 multas por giros indebidos. El accidente más común por esta irresponsabilidad es la colisión, que este año ya suma cerca de 200 muertes. Informe, Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.